Oye, a comer el pastel, a comer el choco, a comer el choco, a comer el choco. Mi amiga, me puede dar razón, de comprarme mi esponja. Una bestia vieja, dime que eres feliz, te has podido olvidar todo mi amor. Te has perdido, arrancarle tu corazón, todo lo rato, te has podido enseñar. Te has perdido, y me quieres feliz, porque yo, todo lo rato, te has podido enseñar. ¡Cuando vamos arriba! ¡Mujer! ¡Una lucha! ¡Viva! ¡Una lucha! ¡Venga lucha! Nosotros, muchos de los días, no, 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 no. Le importan y donde, cuando, 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 cuando. ¿Por qué? ¡Una mucha libertad! ¡Una lucha! Música 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 Música